Jesús no te abandona Cuando aclamas a Él Si lo buscas con amor Se deja encontrar Jesús no se ha cansado Siempre ha estado ahí Con los brazos extendidos Esperándote Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Escuchar clamando a Él Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Escuchar clamando a Él Sabe lo que sientes Lo que guarda tu interior Conoce tus virtudes Y tu debilidad No hay nada que puedas A sus ojos ocultar Háblale sin miedo Con sinceridad Dile tus problemas Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Escuchar Clamando a Él Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Quiere de tus labios Escuchar Clamando a Él Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Escuchar Clamando a Él Dile tus problemas Tus anhelos Cuéntale Quiere de tus labios Escuchar Clamando a Él Quiere de tus labios Quiere de tus labios Gracias por ver el video.